Muy bien, pues en esta ocasión les voy a mostrar como cerrar un programa que no responda o en algunas ocasiones forzar la cerrada del programa y veces que los programas cuando se están actualizando o algo, pues no podemos encontrar no se pueden cerrar, ok? entonces vamos a ver como forzar ese cerrado o igual cuando no responden también es cerrarlos, ok? para hacer esto en la barra de tareas vamos a dar clic derecho y presionamos en iniciar el administrador de tareas también podemos abrir el administrador de tareas presionando la tecla de Windows más R y escribiendo TASKMGR.exe ok? de igual manera se nos abre el administrador de tareas ok? y la forma que por lo general hacemos es seleccionar la aplicación que no responde en este caso vamos a suponer que es Photoshop y le damos finalizar tarea pero muchas de estas ocasiones ni aún así se finaliza la tarea el proceso, la tarea, ok? entonces para finalizarlo contundentemente, forzar el cerrado vamos a dar clic derecho sobre ese programa que no responde o que queremos cerrar y vamos a ir al proceso, ok? este es el proceso del programa de Photoshop, ok? ahí está abierto entonces para finalizarlo vamos a dar clic aquí finalizar proceso, nos va a aparecer esta ventana y damos finalizar proceso y listo ok? se cierra el programa ok? se cierra el programa que no que nos estaba causando conflictos o que queríamos que se cerra de esta manera, ok? aquí está también se los puedo mostrar de esta manera ir al proceso y finalizar proceso ok? y automáticamente se cierra el programa ok? es importante pues aquí en los procesos no finalizar porque algunos son procesos del sistema que si los finalizamos se apagaría la computadora ok? pero de igual manera pues simplemente dando clic aquí en ir al proceso nos manda directamente al proceso de ese programa que nos está causando conflictos ok? gracias por su atención hasta el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!